Me gusta, me gusta, sabéis que tiene un... está ahí, ¿no? Camisetas fresquitas Detrás del skatepark Detrás del skatepark de BMX Vamos allá, Gochi Let's go Gochi and the win Gochi and the win, yo Gochi and the win A coreo Roquera Vandálica Gochi and the win Gochi and the win Las palmas ¿Qué pasa? Va, pasa Al poncho Here we go Nice 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 Here we go Here we go Yeah 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 Go, go Al poncho Para Garcans Respuesta de corio Goch Goch Cuidado Another one Goch Get up Goch 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 Vamos, vamos, en el espijo, la respuesta, vamos así, bandas, bandas, querido, al avance, весos, menos atrás, vamos, vamos, ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa conmigo? ¡Vamos, ruido! ¡La respuesta! ¡Gracias! 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 ¿Estamos ahí o qué? ¿Qué pasa? ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, boys! ¡Be careful! ¡Bien, mano! ¡No voy con la pirata! ¡Vamos atrás! ¡GG! ¡Atránsito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡GG! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Ruido para ellos! ¡Qué pasa! ¡Bien fuerte y bien merecido! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Malagánsters! ¡Malagánsters pasa! ¡Ruido para los rockeros vandálicos! ¿Qué pasa de Madrid? ¡Ruido para ellos también! ¡Fuerte aplauso público!